¿A qué hora fue la explosión? ¿A qué hora se genera el incendio? El incendio se genera aparentemente a las 7 de la mañana y tardan en controlarlo una hora, hora y media, hasta 8 y cuarto más o menos. ¿Mencionabas que han tardado un poco los bomberos en llegar a aquel lugar? No, no creo que han mencionado eso, pero lo que sí está en el primer piso el depósito. Ahora han entrado por el estacionamiento y el tema de las escaleras y está al fondo. Contanos, ¿es un depósito de qué dimensiones, Darío, estamos hablando? Y más o menos 20 por 20 y tiene altura unos 10 metros aproximadamente, es bastante alto. ¿Qué se guarda en ese depósito? Y productos de almacén, comestibles, perfumería, limpieza, bodega, un poco de todo.